Arrancamos este juego Reclama falta pero no pito el árbitro Swannsteiger, Toni Kroos La pelota es para ellos y ahora sí tendrán la oportunidad No llegó el balón, eso es tiro libre Siguen en posesión de la pelota Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro Alcanza a desviar el balón 15 minutos transcurridos del primer tiempo Robben Robben ¡Ah caray! Se fue la última fila del inmueble Ojo con esta, mueven por el sector de la banda, puede venir el centro Cortó con facilidad El guardaneta reaccionó bien, despejó el balón, saque de esquina Se acerca la línea de fondo, puede sacar el centro Puede venir otro centro ¡Dejo un minuto! Anotaron, señores y señores El clamor de la multitud es ensordecedor Le habrá despertado probablemente a todo el vecindario y a usted señor García Marquísima de gol Esta bocha merecía estar adentro Esta es una muy buena ocasión Viene el desborde por la banda, va a mandar el centro al área ¡La intenta! ¡Ahí está! Aumenta de nuevo su ventaja del marcador Hermoso disparo, se metió en el ángulo derecho del corteo No tenía ningún chance ¡Viene el desborde por la banda! ¡Va a mandar el centro al área! ¡Aquí tienen en el rincón de la cancha, tira el espinero! ¡Centro el punto lateral! ¡Qué gol acabamos de ver amigos! ¡Lo podríamos ver subiendo la gota y ahora por el final no se le fue y sacó delante! Aquí el delantero fue el martinario y el delito su gran actividad de la actividad en el área Tuvo la mirada artita siempre en el balón Y atravesó de forma maravillosa ¡Se está colmando la paciencia! ¡Hay molestia con los aficionados! Y es que su equipo ¡Ataque! ¡Sólida defensa! Señoras y señores, aquí está el silbatazo ¡Nos vamos al descanso! A pesar del resultado a su favor, creo que les falta creatividad No tienen mucho interés en abrir el campo Y nunca han exigido mucho a su rival Arranca la parte complementaria Vienen con todo después de tener... Un gol es la diferencia que separa estos dos equipos cuando solo quedan 5 minutos para que acabe el partido ¡La va a meter! ¡No se complicó la vida y rechazó tiro de esquina! ¡Buen centro! El primero en llegar es el balón ¡Fuelta a ver! ¡Ribery! Se reanuda el juego sacando de banda ¡Esta es muy buena! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Diego Milito! ¡Qué buen apoyo! ¡Esta es muy buena! ¡Hoy está de lujo! ¡Se terminó el juego! ¡Apitado el árbitro! Una actuación realmente fantástica de los jugadores Que se esforzaron hoy al máximo El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos Y han logrado una magnífica victoria Estimados aficionados Creo que estarán de acuerdo conmigo Fue un verdadero placer ver jugar a estos muchachos Excelente habilidad Determinación ¡Gracias!